Recordemos las siete obras de misericordia materiales y las siete obras de misericordia espirituales. Las materiales son Visitar y cuidar a los enfermos Dar de comer al hambriento Dar de beber al sediento Dar posada al peregrino Vestir al desnudo Visitar al encarcelado Y enterrar a los difuntos Las espirituales son Enseñar al que no sabe Dar buen consejo al que lo necesita Corregir al que se equivoca Perdonar las injurias Consolar al triste Sufrir con paciencia los defectos de los demás Rogar a Dios por vivos y difuntos Nuestro Señor Jesucristo le dijo también a Santa Faustina la importancia de las tres de la tarde Te recuerdo hija mía Que cuantas veces oigas el reloj dando las tres Sumérgete totalmente en mi misericordia Adorándola y glorificándola Suplicas omnipotencia para el mundo entero Y especialmente para los pobres pecadores Ya que en ese momento se abrió de par en par Para cada alma En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti Y para los demás En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero La misericordia triunfó sobre la justicia Hija mía En esa hora procura rezar el viacrucis En cuanto te lo permitan los deberes Y si no puedes rezar el viacrucis Por lo menos entra un momento en la capilla Y adora en el santísimo sacramento a mi corazón Que está lleno de misericordia Si no puedes entrar en la capilla Sumérgete en oración allí donde estés Aunque sea por un brevísimo instante Exijo el culto a mi misericordia de cada criatura Pero primero de ti Ya que a ti te he dado a conocer este misterio De modo más profundo Jesús le dijo a Santa Faustina La importancia de meditar su dolorosa pasión Una hora de meditación de mi dolorosa pasión Tiene mayor mérito Que un año entero de flagelaciones a sangre La meditación de mis dolorosas llagas Es de gran provecho para ti Y a mí me da una enorme alegría Jesús le explicó La importancia de confiar en su misericordia Que los pecadores más grandes Pongan su confianza en mi misericordia Ellos más que nadie tienen derecho a confiar En el abismo de mi misericordia Hija mía, escribe sobre mi misericordia Para las almas afligidas Me deleitan las almas que recurren a mi misericordia A estas almas les concedo gracias Por encima de lo que piden No puedo castigar aún al pecador más grande Si Él suplica mi compasión Sino que lo justifico en mi insondable E impenetrable misericordia Escribe Antes de venir como juez justo Abro de par en par la puerta de mi misericordia Quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia Tiene que pasar por la puerta de mi justicia Nuestro Señor también le dijo Hija mía, deleite y complacencia mía Nada me detendrá en concederte gracias Tu miseria no es un obstáculo para mi misericordia Hija mía, escribe Que cuanto más grande es la miseria de un alma Tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia E invita a todas las almas a confiar En el inconcebible abismo de mi misericordia Porque deseo salvarlas a todas En la cruz la fuente de mi misericordia Fue abierta de par en par por la lanza Para todas las almas No he excluido a ninguna Que las almas que tienden a la perfección Adoren especialmente mi misericordia Porque la abundancia de gracias que les concedo Provienen de mi misericordia Deseo que estas almas se distingan Por una confianza sin límites en mi misericordia Yo mismo me ocupo de la santificación de estas almas Les daré todo lo que sea necesario para su santidad Las gracias de mi misericordia se toman Con un solo recipiente Y esta es la confianza Cuanto más confío un alma Tanto más recibirá Las almas que confían sin límites Son mi gran consuelo Porque en tales almas Vierto todos los tesoros De mis gracias Me alegro de que pidan mucho Porque mi deseo es dar mucho Muchísimo Me pongo triste en cambio Si las almas piden poco Estrechan sus corazones Este es el mensaje de amor Que Jesús en su misericordia infinita Deja en tu alma Confía totalmente Y no tengas miedo Aunque seas un gran pecador Porque Él te está esperando En la confesión Y en la Eucaristía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!